Aquí cayeron y no se extinguirá la hora en que caíste Aunque vives de usted, usted es que hay un silencio Y no se extinguirá la hora en que caíste Las piedras de la plaza pero no apagarán Nuestros nombres de fuego mil noches caerán Con sus alas oscuras sin destruir el día ¿Qué esperan estos muertos? El día que esperamos a lo largo del mundo Tantos hombres el día final del sufrimiento El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo El día que esperamos a lo largo del mundo Gracias.